Estas celebridades se ganaron el repudio de todo internet. Desde que Bella Dueña se hizo famosa, ha tenido que lidiar con las críticas sobre su contenido, ya que para muchos no solo carece de gracia, sino que rayen lo vulgar. Oye morra, ¿por qué traes la falda bien cortita? No sabes ya cómo llamar la atención. Además, la pelirroja oxigenada fue severamente cuestionada cuando compartió uno de los episodios más duros de su vida, debido a que ciertas personas se negaban a creer que sufriera tanto. Uno de sus juegos favoritos era jugar al doctor. Quería ser honesta con mi mamá y quería decirle, mamá, me está pasando a mí, pero realmente a uno le da miedo. Y es como que no te lo crees, no te lo crees mucho, porque no me creo que pase por tanto. Por otro lado, la Rapunzel mexicana ha sido señalada de echar a andar una polémica, en contra de la queridísima chingua amiga, lo que dejó su reputación aún más pisoteada. Ayer me di cuenta que la persona a la que más admiro en redes sociales, pues, no me quiere. Chingua amiga para mí es, o sea, top. Un puntito para que me salude la requesuda. Oigan, ya dejen de decirme requesuda, ya estoy hasta la... Jerry Moa se volvió viral por esta transmisión, en donde parece que le camino un piojo por la cabeza. Desde entonces le ha agarrado el gusto por andar en boca de todos, aunque sea por puras razones negativas y... Ahora en su etapa universitaria no podía hacerle excepción. Aquí traigo la libertad, pues, para fingir que viene a estudiar. Porque la nada, 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 nada. Algunos consideran que por andar más preocupada en sus outfits, le va como le va en sus clases. Para colmo a la beauty blogger no se le da ni los deportes, pues incluso fracasó en su prueba para convertirse en porrista. No quería la competencia de porristas, me siento muy tonta. Henry me retó a tomar fotos en chones en la calle. Estaba dando un ataque de ansiedad porque sentía que todos me estaban viendo. No son pocas las personas que piensan que Tammy Parra ya no sabe qué inventar con tal de que sigan hablando de ella. Yo solo perdí a un hombre que no me respetaba y él perdió a una mujer ch...císima. Al principio muchos expresaron su solidaridad luego de su dolorosa ruptura. Pero tardó poco para que Tamara demostrara ser toda una fichita. Pues no conforme con tener estas confiancitas con las parejas de sus amigas. También ha tenido una actitud bastante despreciable al incomodar a otros influencers. Maluma, mi rey. Soy Team Maluma Melisa. Escuchen esto. Ahora no está soportando. Tras sembrar discordia entre la gente, internet no tardó en convertirle en blanco de sus críticas. Asegurando que detrás de su fachada buena vibra, se oculta una persona bastante falsa y resentida. Me convertí en una burla. Entre que la riego, entre que actúo por impulso, resultados son puras cosas negativas para mí. Este tipo con maquillaje y pelo largo tiene los c...es más grandes que tú. Julio sin filtros. Digo, sin filtros. Se ganó numerosas descalificaciones por sus videos en los que pretende darle consejos a los hombres. Para que abandonen su masculinidad frágil. La mayoría de hombres sufren en silencio por miedo a ser señalados de frágiles, femeninos o débiles. No obstante, muchos alegan que en vez de eso, el colombiano solo presume su delirio de grandeza. Actitud que contradice sus progres e intenciones. Amigo, no es que ella pretenda que adivines lo que piensa. Es que ella no quiere decirte lo que es obvio. Otro ejemplo de su hipocresía se descubrió cuando le hicieron una entrevista y resultó que su voz de leñador era fingida. Si el chico vive con la mamá después de los 30 años, red flag. Como era de esperarse, el clon de J de Moderato se volvió la burla de las redes. Y titanes del calibre de Tema Chihanki lo pusieron en su lugar. Como traigo un micrófono caro, pienso que el ser un hombre masculino es hablar grave. Con tu voz quieres verte más viril, pero con tus palabras muestras que eres mucho más femenino y que quieres quedar bien con las mujeres. Ser una de las parejitas más famosas ha hecho que Kimberly Loaise y Juan de Dios Pantoja se hayan ganado varios enemigos. Sin embargo, muchos creen que se tiene bien merecido la atención negativa que recibe, pues ellos mismos se la pasan exhibiendo su vida íntima. Pese a la famita que se cargaba JD, la lindura mayor decidió formar una familia a su lado y cuando salieron a la luz sus múltiples infidelidades, muy pocas personas se sorprendieron. Y ni siquiera el mismo sinaloense disimuló tantito. Aunque Kim le perdonó los cuernos, internet no olvida y han tachado a Juanito de ser un sinvergüenza y aprovechado. Que si no sale Kimberly, Juan no tiene vistas. Hay antecedentes de que Pantoja es una persona controladora, manipuladora. ¿Y tú crees que los hookylobs son los más despreciables de esta lista? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.